Presos políticos del Chipote presentan crisis nerviosas y otros padecimientos a causa del prolongado aislamiento al que fueron obligados en los últimos tres meses. Además, joven que estuvo exiliado en Costa Rica fue detenido y acusado por el asesinato del niño Taylor Lorío, ocurrido durante la represión gubernamental de 2018. En otras noticias, España fulminó a Costa Rica en el Mundial de Fútbol. Les traemos los detalles desde San José. Hola, bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. Les saluda Sleesh Villachica. Cuanto a colegas distribuidos en Centroamérica, repasaremos los acontecimientos que afectan a nuestro país. Hola Sleesh, un gusto saludarles. Iniciamos con las principales noticias de este miércoles 23 de noviembre de 2022. Los familiares de los presos políticos denunciaron que sus parientes encarcelados en el nuevo Chipote han padecido de crisis nerviosas, hipertensión, padecimientos cardíacos, insomnio, pérdida de apetito, llantos y desesperación. Esto debido a la incomunicación prolongada a la que fueron sometidos por el régimen en los últimos tres meses. Los dirigentes gremiales presos sufrieron 84 días de incomunicación absoluta. No fue hasta el pasado fin de semana que las familias lograron reunirse en algún lapso de dos horas. Durante la visita, los familiares verificaron las graves afectaciones psicológicas, físicas y emocionales provocadas en los presos políticos por permanecer aislados de sus parientes durante tan largo periodo. Además, afirman que las visitas familiares se dieron bajo un clima de tensión y abuso de poder, debido a que la mayoría de los visitantes fueron sometidos a revisiones exhaustivas y denigrantes, violatorias de su integridad física e intimidad. Relatan que fueron obligados a desnudarse, hacer sentadillas y luego fueron víctimas de comentarios denigrantes y burlescos sobre la desnudez de sus cuerpos. También denunciaron que las autoridades continúan negando la comunicación entre padres y madres presos con sus hijos menores de edad o discapacidad, lo que constituye una violación grave a los derechos de ambas partes, establecido así en las leyes nacionales e internacionales. Los familiares exigieron con urgencia la regularización de las visitas, así como el ingreso de material de lectura y escritura, una atención médica especializada, el cambio de régimen carcelario para los presos políticos en estado de riesgo, el ingreso de organizaciones humanitarias a las cárceles y el cese del abuso contra los líderes encarcelados como a sus familias. Nelson Lorillo, padre del bebé Taylor Lorillo, asesinado por paramilitares durante la represión gubernamental de 2018, denunció en sus redes sociales que el régimen de Daniel Ortega inició un proceso arbitrario contra un joven identificado como Baker Ferretti Hernández, a quien lo acusa del crimen contra el niño. De acuerdo a denuncias, el acusado Baker Ferretti, de 22 años, fue detenido en Honduras y entregado al régimen de Nicaragua recientemente. Versiones indican que el joven había huido hacia Costa Rica en el año 2018, pero aparentemente pretendía emigrar hacia los Estados Unidos, cuando fue detenido por las autoridades hondureñas. Para Nelson Lorillo, la acusación que enfrenta el joven es inválida, porque el régimen buscó testigos falsos, mientras él y su esposa ni siquiera fueron llamados a testificar. La familia Lorillo lleva cuatro años pidiendo justicia por la muerte de Taylor, quien tenía apenas 14 meses, cuando un paramilitar le disparó en la cabeza, mientras era cargado en los brazos de su padre. El suceso se registró durante el violento ataque del gobierno contra los manifestantes, en la famosa llamada Operación Limpieza. En ese entonces, el hospital donde fue atendido el menor dictaminó que la causa de la muerte era sospecha de suicidio. Posteriormente, la familia huyó del país debido a las presiones de la dictadura. Escuchemos a continuación la denuncia de Nelson Lorillo. Él no estuvo ni estaba presente el día que un paramilitar con arma de fuego calibre largo me le disparó a mi hijo. En esta ocasión quiero hacer mención de que también a los que están prestándose para testificar y que quiero mencionar con nombre Wilber Nové Ríos Mora, Hernando José Salinas Aguilar y Ramón Salvador Cárdenas Castillo, que su testimonio es inválido, ya que ante las autoridades que ustedes van a testificar no tienen ninguna autoridad moral. En este caso quisiera hacer mención que si se llegara a un juicio que se investiga la muerte de mi hijo, que primeramente nosotros seríamos los testigos, los testigos presenciales en ese momento, los cuales fuimos su padre y su madre. No quiero que estén llevando a juicio a personas que en ningún momento tuvieron nada que ver con la muerte de mi hijo. Quiero aclarar esto, el disparo se produjo en las Américas 1, en el costado derecho del colegio Rigoberto Cruz Arguello, del cual yo me tuve que socorrer en una casa en ese mismo andén para salir corriendo y protegiendo la vida de mi hija hasta el sector de las Américas 3, donde aparece un video que también quieren transversar y ponerlo como prueba contra este joven, en donde dicen pegué al niño, cosa que no fue así. El muchacho dice pegaron al niño y no estábamos en Américas 1, estábamos en Américas 3. Quiero hacer contar que también en la acusación mencionan que el disparo entró, la bala entró en el parietal izquierdo. No fue así, fue en el parietal izquierdo, en el parietal derecho. También quiero hacer mención de que en la acusación mencionan que mi hijo murió instantáneamente, en ningún momento. Nosotros como padres salimos de las Américas 1 a correr hasta las Américas 3 porque miramos que el niño todavía luchaba por su vida. En ningún momento él falleció en el instante, el niño luchó por su vida. El niño llegó al hospital alemán nicaragüense todavía convulsionando, todavía luchando por su vida, donde también, y quiero que también presente las pruebas, mis pruebas. Cuando me llamen a mí, yo voy a presentar mis pruebas, que también me dieron como el dictamen médico transversado, una pulserita que dice herida de arma blanca y muchas cosas, como también el acoso hacia nosotros mismos. Por su parte, la defensora de presos políticos, John Arqui Martínez, reveló que el acusado, Baker Enrique Ferretti Hernández, también sirvió como testigo en contra de presos políticos en el 2018. La abogada asegura que es incongruente que el régimen lo haya usado como testigo de un caso contra un opositor y al mismo tiempo lo haya acusado por el crimen de niño lorío ese mismo año. Además, fue el mismo régimen que publicó una controversial ley de amnistía, con la que puso fin a las investigaciones de los crímenes cometidos en el contexto de la crisis sociopolítica. Esto conversamos con la abogada. Sí, lo que me llama poderosamente la atención es que, según la ley de amnistía, la ley 996, todos los procesos que estaban en contra de ciudadanos tenían que ser cerrados y no puede estar un ciudadano siendo acusado por una causa que ya por amnistía debió de haberse cerrado. En el 2018 interpuso la acusación, la doctora Lilian Sosa, que es una de las fiscales, que ha estado siempre detrás de las causas de personas con rivetes políticos. Ahora, quiero aclararte algo. Así es la cierta, lo que podemos ver es que este muchacho es el mismo que ocupó la policía en otra causa como testigo en contra de un autoconvocado. Y en el año 2018. Entonces son dos cosas que llaman la atención porque ninguna persona puede estar en el mismo lugar dos veces y incurriendo en varios delitos a la misma vez. Es una observación. Que ahora mismo se le esté procesando es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque jamás debió de haber estado en cárcel. Número uno, porque va en contra del debido proceso. Número dos, beneficiado con una ley de amnistía. En todo caso, esa acción queda extinguida. Sus abogados, oportunamente, no aparecen en el sistema, pero sí deben de solicitar por la extinción de la acción penal para que el muchacho sea liberado inmediatamente. Ahora, esa causa del 2018 en la que él fue testigo fue cerrada. La persona que fue detenida está libre. El ciudadano Bismar Antonio Castro Morales, que fue acusado por la fiscalía. En el 2018 fue juzgado por el doctor Melvin Vargas, que era uno de los jueces, que en el 2018 era el que mayormente llevaba las causas de presos políticos. Y el joven aparece como testigo número uno. La acusación de Lorío se interpone en noviembre del 2018. Y inmediatamente ellos giran orden de captura, pero él nunca fue detenido. Él es detenido hasta en el 2022. Pero yo te estoy diciendo lo que refleja el sistema. Yo no podría asegurarse que él fue a testiguar en contra de una persona, pero sí que la policía lo incluyó en un expediente como que era la persona que estaba acusada. Cuando una persona es puesta en un expediente como testigo es porque esa persona dio una declaración y porque la persona estuvo siendo testigo de los acontecimientos. Pero el testigo tiene dos opciones, o comparecer ante el juez o no comparecer. O sea, la comparecencia del testigo es obligatoria. Pero si la persona sabe que realmente no fueron así los hechos, o fue presionada o fue coaccionada, no se presenta. Ahí sí no sabría yo decirte con detalle, porque acordate que todos esos expedientes del 2018 fueron cerrados. Esto es lo que nos da a entender de que no hay garantías para ningún ciudadano. Nosotros como abogados defensores hemos estado denunciando que las causas del 2018 no han sido cerradas en su totalidad. Y que es un riesgo que los países donde las personas piden asilo o protección, que piden protección internacional, sean deportados. Entonces, lo que puedo deducir es que él, de una manera u otra, fue utilizado como un objetivo de parte de la Policía Nacional para contrarrestar la verdad. ¿Por qué? Porque recordemos que en el 2018 se acusaban a personas inocentes. ¿Por qué en Nicaragua se están dando estos casos? Porque no se respeta el debido proceso. Nosotros hemos denunciado todo el tiempo que la ley 996, que es la ley de amnistía, tenía vacíos jurídicos. Inclusive, muchos escarcelados que ahora están en Nicaragua y en diferentes partes del mundo son conscientes que sus causas no fueron cerradas y corren un riesgo evidente. ¿Qué te refleja esto? Que hay una inseguridad jurídica. Es ridículo lo que está pasando y creo que es una burla hasta la víctima, una burla hasta el sistema, porque la víctima merece una justicia pronta. Este no es el momento de justicia. Este no va a ser el caso que va a determinar la culpabilidad de quien realmente asesinó a este menor de edad. Y tampoco no es legal lo que está ocurriendo. O sea, cuando te digo que no es el momento es porque las condiciones de justicia en Nicaragua no están aptas. Tenemos un poder judicial que está parcializado. Hay corrupción, hay pruebas contaminadas, hay suplantación de pruebas. España se enfrentó a Costa Rica este miércoles en el debut de ambos equipos en el Mundial 2022, que se lleva a cabo en Catar. La selección tica apareció con el portero Keylor Navas, campeón de tres Copas de Europa con el Real Madrid, y el central Oscar Duarte nicaragüense naturalizado costarricense, así como los destacados Brian Ruiz, Anthony Contreras y Jewinson Bennett. España llegó con Dani Olmo, Marco Asensio, Jordi Alba, Ferran Torres, Unai Simón y otros sobresalientes. El periodista de Artículo 66, Noel Miranda, nos relata cómo se encontraba el ambiente en San José, Costa Rica. Frustración de los fanáticos ticos, donde España no ha podido, perdón, donde Costa Rica no ha podido detener a la Furia Roja, que según analistas no anda en su mejor momento, pero ha logrado darle un pasillo a Costa Rica. El silencio acá es increíble, pues los fanáticos no están de ánimos en este momento para celebrar a su equipo, que llegó, trajo un repechaje, se clasificó para este Mundial Qatar 2022. Dani Olmo, en una sensacional jugada personal, picando el balón por encima de Oscar Duarte antes de culminar, abrió el marcador en el undécimo minuto. Marco Asensio, con un disparo de rosca, amplió la ventaja de los de Luis Enrique en el 21. Y Ferran Torres, de penalti, 10 minutos después, colocó el 3-0 con el que se llegó al descanso. El silencio era sepulcral en Costa Rica. Y de remate, Torres repitió gol en el 54. Y Gaby colocó el 5-0 en el 74. Carlos Solers anotó en el 90 y Moratá en el 92. Rodearon el marco, dejándolo en el definitivo 7-0. Para el equipo que dirige Luis Enrique, que supuso al mismo tiempo la victoria más amplia de España en un Mundial. Y la derrota más severa en ese torneo, encajada por Costa Rica. De esta manera, España fulminó a Costa Rica. Totalmente una selección que en mis 51 años de edad y en varios Mundiales ya he visto. Y no, no, no. Definitivamente una vergüenza. Una vergüenza para la selección nacional y para mí como aficionado. Y fue algo increíble, algo devastante, algo horrible, muy feo. Son 7-0 que nos metieron en el saco. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo decidió retirar el nombre de Denis Martínez de la fachada del Estadio Nacional de Béisbol, el escenario deportivo más grande del país. Según fotografías divulgadas por medios nacionales y usuarios de las redes sociales, el nombre de Denis Martínez no solo fue quitado del exterior del estadio, sino que también fue eliminado de las cuentas de redes sociales del recinto y de la propaganda de los partidos. De esta manera, el régimen estaría intentando borrar todo rastro de la máxima figura del béisbol nicaragüense en las grandes ligas, miembro del Salón de la Fama del Béisbol Mundial que se ha mostrado en contra de las violaciones a los derechos humanos. El padre Uriel Vallejos denunció que Monseñor Rolando Álvarez se encuentra enfermo, sin médico privado que lo asista y come lo que el régimen Ortega Murillo autoriza. El sacerdote Vallejos, quien se encuentra en el exilio debido a la persecución religiosa, reveló en su cuenta en Twitter que el obispo tampoco se encuentra con su familia, como aseguró la dictadura al imponerle un presunto arresto domiciliario. Añadió que Monseñor Álvarez, como los otros sacerdotes y seminaristas de la diócesis de Matagalpa, que llevan más de 100 días presos, no pueden estar bien y lo que sufren es inhumano. Según sus fuentes, uno de los sacerdotes está perdiendo la visión y la audición, y los otros están sumamente delgados y enfermos. Además, la alimentación es muy mala. Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, denunció que Monseñor Rolando Álvarez sufrió una caída de la que no se conocen detalles. Los defensores exigieron al régimen su inmediata liberación y demandaron a la Alta Jerarquía de la Iglesia Católica brindar información sobre el líder religioso. El comisionado general Chocop Serrano Pérez, jefe de la Dirección de Inteligencia de la Policía, fue nombrado subdirector de la institución policial. El nombramiento de Serrano Pérez se hizo público este miércoles 23 de noviembre, mediante un acuerdo presidencial. Chocop Serrano Pérez dirige la Dirección de Inteligencia, una dependencia de la institución que ha estado involucrada en el espionaje político a opositores del régimen de Ortega. En el 2019, a más de un año de la represión contra las protestas sociales, fue ascendido a comisionado mayor. La Policía Nacional ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por su papel en la represión contra la ciudadanía. Sandinistas secuestraron a dos diriambinos y los mandaron a juicio. Según denuncias, dos patrullas con más de una docena de policías y parapolicías irrumpieron a las 3 de la madrugada del 6 de noviembre en las viviendas de Alan Sebastián Bermúdez y Sandra del Carmen Acevedo Díaz para secuestrarlos. Familiares de ambos indicaron que desde el día de las votaciones municipales, los oficiales de la Policía Nacional de Ginotepe no los han dejado ver a los detenidos, no les dejan pasar alimentos, ropa ni remitirlos a un abogado personal. Los secuestrados fueron presentados el 21 de noviembre en el Juzgado de Distrito Penal de Audiencias del Departamento de Carazo, acusados por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. La selección de Japón dio la campanada este miércoles al imponerse 1-2 a la todapoderosa Alemania, gracias sobre todo al aporte de dos jugadores salidos del banquillo, Ritsudoan y Takuma Atsano. El conjunto germano se adelantó en la primera mitad a través de un penal, y Kali Gudugan, en el minuto 33 cometido de forma tanto inocente por el guarda metanipón. Alemania dispuso de varias ocasiones para aumentar su ventaja, pero perdonó y acabó pagándolo. En el 75, Ritsudoan remarcó a la red un meritorio despeje de Neur dentro del área, y en el minuto 83 dio la vuelta al marcador Takuma Atsano. De esa forma, Japón protagonizó el segundo bombazo del torneo, después de la derrota de Argentina frente a Arabia Saudí. En las redes sociales, los usuarios aplaudieron la acción de los fanáticos japoneses, que luego del encuentro limpiaron el estadio. Aquí termina el episodio de este miércoles. Esta y otras noticias, usted las puede leer en nuestra página web www.articulos66.com También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66. Recuerde buscarnos en Twitter como arrobaarticulos66nica. Hasta la próxima.